El candidato opositor de Honduras, Salvador Nasralla, acudió al cuartel de Los Cobras, el Escuadrón Especial Antimotines, luego de que cientos de agentes se negaran el lunes a cumplir el estado de sitio y a reprimir a manifestantes quienes denuncian fraude en las elecciones del 26 de noviembre. Luego de las marchas opositoras que han terminado en enfrentamientos violentos, se impuso un toque de queda. Pero el lunes, los miembros de Los Cobras, el Escuadrón Especial Antimotines y otros policías preventivos se negaron a hacerlo efectivo. A las 18 horas locales, cuando comienza el toque de queda, arribaron a la base de Los Cobras, efectivos de otras sedes policiales, para darle su apoyo. Cientos de vecinos les aplaudieron portando pancartas con leyendas como «amo a la policía». El gobierno minimizó la protesta policial y aseguró que se debe a demandas salariales. Las elecciones sumieron a Honduras en el caos por el atraso en la publicación de los resultados del Tribunal Supremo Electoral, que dio a conocer el lunes una ligera ventaja para el presidente Juan Orlando Hernández, sobre el opositor Salvador Nasralla, aunque no se ha proclamado un ganador mientras se resuelven posibles impugnaciones. Gracias por ver el video.